hay que aceptar que la nintendo 10 fue una de las portátiles más increíbles que tuvimos en los últimos años su gran accesibilidad y diferentes versiones que tuvo nos permitió invertir cientos de horas pegados a sus dos pantallas el uso de su pantalla táctil el micrófono y demás cositas que incorporaba daba posibilidades interminables y con ello nos trajo infinidad y lo digo en serio infinidad de títulos de distintas compañías géneros y géneros por doquier no importaba si eras un jugador casual o dedicado habría un juego para ti sí o sí hoy en el cuarto de toby presentaremos los juegos más costosos para la consola aquí en el continente americano ojo no tomaremos juegos que fueron edición limitada o edición especial ni tampoco los que tienen la etiqueta not for resale y no tampoco veremos el cartucho de toilet princess con el trailer ahí dicho esto comencemos número 10 etrian odyssey 3 de drown city como ya es costumbre en el canal atlus hace su aparición inminente en cualquier top de juegos costosos y un rpg para variar tenemos la tercera entrega de la saga que se lanzó en la portátil allá por el año 2010 es un dungeon crawler bastante divertido y también bastante caro alcanzando un precio de 198 dólares en estado de completo en caja el equivalente a unos 3960 pesos mexicanos se dice que su precio es debido a la casa desarrolladora y al género que éste lo acompaña agregando que salió algo tarde para la consola número 9 my world my way atlus hace nuevamente de las suyas en el top y nos trae otro rpg que fue lanzado en 2008 en japón y un año más tarde en américa tenemos un juego de rol en el que deberemos controlar una princesa y enfrentarnos a una considerable cantidad de enemigos a lo largo de nuestra aventura el juego se caracteriza por tener una navegación extraña en el mundo y por lo caro que puede llegar a ser para poseer el juego con todo y caja nos va a salir aproximadamente en 204 dólares del gabacho unos 4080 pesos mexicanos la razón de su precio puede darse gracias a la casa desarrolladora y obviamente a los fans del género número 8 google bubble revolution y pokemon hardcore version en la octava posición tenemos un empate hablemos primero del caso de google bubble revolution todos conocemos a los dragoncitos que nos hicieron gastar muchas monedas en las arcadias ahora tenemos una versión de la 10 que la verdad no le hace justicia el original pero meh algo es algo el motivo de que sea tan raro es porque originalmente el juego fue comercializado con un bug que al llegar al nivel 30 el jefe nunca aparece e impide avanzar y completar el título así que la casa desarrolladora se ofreció a mandar versiones con el bug corregido y sólo un puñado fueron manufacturadas por ello la versión que dice usa guión 1 sea tan rara cambiando de juego es bien conocido que las entregas de pokemon son caras en su mayoría aquí la razón es que cuando salió la versión de herd gold al mercado esta venía en una caja grande que incluía una copia del juego y un poke walker y no no es trampa ni ninguna edición especial está en este puesto por el simple hecho de que fue así como se vendió el resto es historia en ambos casos una copia completa sin que le falte nada ronda los 220 american dollars algo así como unos 4 mil 400 pesos mexicanos número 7 blue dragon awaken shadow el título que ahora nos acompaña no es más que otro rpg que ofrecía posibilidades más abiertas que otros juegos del género como tener un compañero jugando a tu lado para enfrentar a los jefes e ir expandiendo tu armamento una copia completa cuesta 221 dólares aproximadamente más de 4 mil 400 pesos mexicanos y un factor que contribuye a su precio tan inflado es que como bien sabemos esta clase de juegos nunca tienen tantas ventas como en el país nipón por ello salen al mercado un menor número de copias y de ahí que sea tan raro verlo en los tianguis o tiendas especializadas grande hironobu sakaguchi y akira toriyama número 6 megaman star force 3 red joker en la sexaposición tenemos un spin off de la saga megaman hablo de star force 3 red joker tanto en este juego como en su contraparte son un rpg más con los toques distintivos que han caracterizado estos títulos en particular desde la game boy advance también se distingue por su elevado precio de 241 dólares hablamos ya de poco más de 4800 monedas a jolote el motivo de su elevado costo es la baja producción que capcom dio a estos spin offs y bueno a los fans les encanta muy atentos y ven una copia por ahí si dice star force agárrenlo número 5 pokemon soul silver version y power bike nuevamente tenemos otro empate para empezar el juego de pokemon no necesita introducción ocurre lo mismo que con su otra versión vista en el puesto 8 con la única diferencia de la presentación para el caso de power bike tenemos un juego de carrera similar a road rush hasta eso es entretenido el juego la desventaja es que hay muy poca información sobre el título debido a que pasó muy desapercibido y no tuvo tantas copias en el mercado incluso si buscan en ebay es raro encontrar algo sobre el jueguito la cosa es que una copia de cualquiera de los dos puede llegar a costar hasta los 250 dólares ya es un buen billete pues equivale a nada más y nada menos que 5000 pesos mexicanos número 4 little red riding hoods zombie barbecue con un poco de variedad ahora tenemos un juego de raíles con vista cenital en el que deberemos aniquilar hordas de no muertos a través de escenarios muy entretenidos coloridos y bien animados además de que la portada está increíble su precio vaya que también lo es alcanzando los 257 dólares americanos o sea más de 5 mil pesos mexicanos su valor se vio en ascenso al descubrir que es una joyita oculta y más porque sólo tuvo un lanzamiento físico en américa ahí la escasez y el auge de su precio número 3 sola tu robo red de hunter el nivel más bajo del podio es para un rpg de acción que realmente es una joya oculta que poco a poco incrementó su popularidad y precio de manera desquiciada es una lástima que tremendo juegazo de culto alcanzar un costo de 330 dólares gringos o sea 6 mil 600 pesos mexicanos el precio tan alto es gracias a que no muchas copias salieron al mercado y sumando que año con año la entrega fue ganando más fans el juego comenzó a escasear hasta el punto de dejarnos a muchos sin la posibilidad de adquirir el nuestro para disfrutarlo y embellecer la colección número 2 shepherds crossing 2 otorgamos medalla de plata al simulador estilo harvest moon construye la granja de tus sueños y ten cuidado en cómo administras tus recursos ya que en este juego las consecuencias pueden ser graves incluyendo la muerte del personaje a lo largo de los años la franquicia se hizo de seguidores pero desde el lanzamiento de la segunda entrega en la portátil de nintendo tuvo un recibimiento bastante pobre sin publicidad adecuada ni reseñas en línea de ahí que sea un juego tan raro de ver y casi imposible de comprar esto se debe a que una copia completa puede costar los 370 dólares poco más de 7 mil 400 pesos mexicanos suerte coleccionistas antes de anunciar al juego más caro de la consola aquí tenemos algunas menciones honoríficas y y ¡Suscríbete al canal! Y la medalla de oro es para un juego bastante peculiar, un shooter de naves frutales en el que deberemos acabar con oleadas de vegetales monstruosas. ¿Monstruosas? La entrega es bastante simple y mediocre también, los gráficos no ayudan para nada y a juzgar por la portada ni se antoja comprarlo. Ronda los 381 dólares norteamericanos, unos 7... ¿7.620 pesos mexicanos? ¿Qué? El motivo de su precio es que el juego era malo y la mayoría de los poseedores del juego tiraban la caja. Es por ello que encontrar una copia completa es una verdadera proeza a realizar. Por ello es nombrado el... Juego más caro de la consola. Hasta ahora. ¡Qué barbaridad! Y bueno amigos del cuarto de Toby, espero hayan disfrutado de este vídeo. Cuéntenos si tienen algún título de estos en sus colecciones o si tienen otro por ahí que esté incrementando el precio. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Estamos viendo que hay unos pichos bien caros, ¿síne? ¡7.620 pesos! ¿Por qué no los he visto juntos en mi vida, en la piche mano?